Hola a todos, en este video vamos a revisar los materiales necesarios para realizar una sutura, los cuales tenemos ordenados aquí. Aquí tenemos una pinza de disección con dientes, una pinza de disección sin dientes, un porta agujas, una tijera de mayo recta y una tijera de mayo curva. Las pinzas de disección están formadas por dos ramas unidas por uno de sus extremos, permaneciendo en abertura constante. La pinza de disección con dientes se caracteriza por ejercer la presión sobre la piel solo en tres puntos, por lo que se le conoce como pinza atraumática, a diferencia de la pinza de disección sin dientes, que requiere una mayor área de sujeción y por tanto mayor lesión de la piel. La manera correcta de sujetar la pinza es como si fuera un lápiz, de la siguiente manera. Por tanto, queda claro que a esta pinza con dientes llamamos pinza atraumática, la cual vamos a utilizar para suturar, y a la pinza de disección sin dientes vamos a llamarla pinza traumática, que utilizamos para retirar los puntos. El porta agujas consta de dos anillos, dos mangos unidas por una articulación, dos ramas distales y un sistema de cremalleras. Esta pinza se caracteriza por tener las ramas cortas y robustas, con estriaciones en su parte interna además de un surco central. El porta agujas, como su nombre lo dice, nos sirve para sujetar las agujas curvas funcionando como una extensión de nuestros dedos. La manera correcta de utilizarlo es sujetándolo con el pulgar y con el anular de la siguiente manera. Tengamos cuidado de no confundir el porta agujas con una pinza kelly u otra de las pinzas hemostáticas. Las tijeras de mayo, al igual que el porta agujas, constan de dos anillos, dos mangos, una articulación, dos ramas, pero carecen de cremalleras. Estas se caracterizan por tener una de sus ramas de extremo punte agudo y la otra de extremo romo. Los dos tipos de tijera de mayo son la tijera de mayo recta y la tijera de mayo curva, las cuales tienen por finalidad cortar hilos y gazas. Al igual que el porta agujas, las vamos a sujetar con el dedo pulgar y el dedo anular, lo que nos va a permitir una mayor apertura. Además, colocaremos el dedo índice sobre la articulación, lo que nos facilita un mejor manejo. Y bien, estos son los instrumentos básicos que utilizaremos para llevar a cabo una sutura. Es importante su correcta manipulación. Nos vemos en el siguiente video.